Los estudiantes Buenanota de la unidad central del Valle del Cauca, UCEBA, son aquellos alumnos que se destacan por su buen rendimiento académico, su dedicación y esfuerzo durante sus estudios en el semestre. El mayor reconocimiento que nosotros tenemos hoy es desaltar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, por eso se llama estudiantes Buenanota, donde hacemos, como te indiqué, el mejor reconocimiento a cada uno de los mejores promedios por semestre y por facultad. Vimos hoy que entregamos mejores promedios de toda la institución, a promedio de cinco, lo cual nos indica la calidad académica que están recibiendo nuestros estudiantes y que son nuestros futuros profesionales. Este reconocimiento se convierte en un estímulo para los estudiantes de las distintas facultades del Alma Mater. Obviamente es un estímulo, además de que es un reconocimiento a hojas de vida estudiantil y académica, para que ellos les van a abrir puertas, no solo a nivel laboral, sino para que sigan sus estudios posgraduales.